¡Suscríbete al canal! Y gente, ignoramos la lluvia, la lluvia no nos va a interrumpir en el vídeo Aparte a mí me encanta la lluvia, porque riega donde está lloviendo, las plantas y árboles y todo eso donde está lloviendo Así que, me encanta, y pues bueno gente, ya estoy nervioso Y pues bueno gente, ahora sí, vamos con el gameplay Bueno gente, ya estamos aquí, como pueden ver, y vamos a empezar Ya saben gente, que yo voy a dar lo mejor que pueda, voy a hacer lo mejor posible para intentármelo pasar ¿Ok? Vamos allá, que estoy algo nervioso, ¿bien? Ok Ahí está Candy, digo Cindy Y acá está Candy, ¡no! ¡Ah! Ese pingüino gente, ese es el que les digo ¡Coño! Es que creo que en PC, en la computadora tienes que cambiar de cámara Pero aquí tienes que hacer esto Cerrarla ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pingüino! Ok ¡Uy! Lo logré sacar ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh no! ¡No! Ya valí gente ¡Ah! Es que no puedo, el pingüino Es el pingüino gente Bueno, ese es el primer intento Le voy a dar otro intento Y ya voy a hacer el corte gente después Es que, es que lo intento gente Pero no puedo Es que el pingüino Y como es aleatorio Porque si O sea, si te salieran una cámara nada más Pues ya sabías en qué cámara aparece Y ya tendrías más cuidado Pero como no Como salen cualquiera Y aleatoriamente ¡No! ¡Ah! ¡No gente! Es que es muy difícil Es muy difícil Supongo que Candy está aquí Sí Pero es que no Tío Es que no es posible Según yo había visto gente Información donde Penguin salía en la noche 4 No sé por qué Ahorita está en la noche 3 No sé por qué ahorita está en la noche 3 Perfecto Ok Ahí está Ok Creo que esta vez lo tenemos más controlado Vamos a llamar aquí No Pero 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 Ah Y aparte estoy viendo que cada vez que le bajo la cámara y lo esquivo Como que No sé Llega a un punto en que ya no puedo No No Uy casi Llamamos a Cindy Cuando lo he intentado fuera de cámaras gente Mi récord O sea He llegado hasta las 2 am No Es hasta donde he llegado Demonios No Uy Ok Maldito pingüino No ¿Ves? O sea Bajo 2 veces la cámara del pingüino y ya en la tercera Me jode Ok Llegué de nuevo a las 2 gente Lo sabía Sé que estaba ahí No Uy Ok Pero hemos avanzado más Por lo menos Ay no puede ser No Y todavía este No ya valí gente Lo sabía No Rayos Es que es muy complicado Gente O sea Pero bueno Acá voy a hacer un corte gente Y volvemos gente Bye Mucho mucho más tarde Bueno gente Estamos aquí Como pueden ver Eh No pude No pude Pasármelos Es que está difícil gente Pero no lo van a creer gente Llegué a las 5 de la mañana A las 5 AM Así es Aunque me mató el gilipollas de Candy Pero llegué a las 5 AM Eso quiere decir que si voy a poder pasármelo Pero eso lo voy a hacer fuera de cámara Eh No importa ya la cinemática Porque pues ya vimos la historia en el canal Que si no lo han visto Pues mi video reacción Yo reaccionando a la historia Se lo voy a dejar aquí el link En la descripción Pero bueno gente Así que no va a importar eso Eh Yo ya me lo voy a pasar fuera de cámaras Y voy Y voy a hacer otro video Donde voy a intentar pasarme la noche 4 Si no puedo Pues lo mismo Me lo paso fuera de cámaras Y así Hasta donde ya No pueda más Y ya hasta ahí se va a acabar Final Fantasy Candice 2 Y pues bueno gente Ahora sí Vamos Con la despedida Bueno gente Estamos aquí Espero que les haya gustado La verdad es que estuvo intenso No pude pasármelos Pero es que en el último intento Llegué a las 5 AM Me mató Candy Pero se los juro La había llamado Y no vi a nadie En esa cámara Donde lo llamé Y me atacó Penguin Y bueno Hicieron que perdiera Pero bueno gente No se preocupen por las cinemáticas Ya que Ya las vimos O sea ya vimos La historia de Final Fantasy Candice Que si no han visto Mi video reacción Y mi reacción A la historia De Final Fantasy Candice Se los voy a dejar aquí En el link En la descripción Y bueno gente Espero que les haya gustado Denle a like Suscríbanse para los 400 suscriptores Que ha faltado poco Nos vemos gente Hasta la próxima Chao Subtitulado 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 Gracias por ver el video.